El piloto Matías Drueta de la categoría Micro Max nos habla de su forma de trabajo en pista y además nos presenta a sus fieles compañeros en cada competencia. ¿Qué estás haciendo, contame? ¿Estás viendo una on-board? Sí. ¿Esta on-board de qué sería? ¿De ayer? ¿Para mejorar hoy? Sí. Contame qué estás viendo y qué es lo que te fijan. Me estoy fijando cómo hacía las maniobras antes y cómo las estoy haciendo ahora. Estamos tratando de cofregir y mejorar. Sí. ¿Quién te ayuda en la técnica para manejo? Para manejo Leandro Guimar, que está del otro lado ahora trabajando en el karting y nadie más. Bueno, contame de dónde sos y hace cuánto tiempo que estás compitiendo. Yo soy de Santa Fe, Carlos Pellegrini y corro desde los 7 años. Ah, genial. Bueno, ¿y quién más vino además de los mecánicos? Mi papá. Bueno, ¿cuándo llegaron? Bueno, llegamos el jueves a las 2, por ahí. Jueves, viernes y hoy sábado. Y mañana viajan de vuelta. ¿Vas al colegio? Sí. O sea que hay que cumplir. Los fines de semana solamente se compiten. Sí, algunos. Bueno, ¿y cómo te estás yendo? Bien, ahora estamos tercero en el campeonato, peleando el subcampeonato. Ah, buenísimo. Bueno, ya estamos en instancias finales. Hoy tenés que dar todo. Sí. ¿Y qué consejos te dan? Consejos de que vaya más rápido, que entre más abierto, que acelere progresivo porque estos motores no salen de abajo. Y que haga las cosas con ciencia. Y vamos. ¿Te pones nervioso antes de salir? Sí. ¿Qué es lo que haces para combatir esos nervios, para mejorar? Comer chiquito. Ah, ¿comemos? Esa sería la cábala. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, después me convidas un poquito. Bueno, a mí me gustaría que me presentes a tus mecánicos, a la gente que te acompaña. Hola, Leandro, ¿cómo te va? Contame qué estás haciendo. Estamos, hicimos un cambio para lo que fue en el warm-up. No le gustó, tanto en funcionamiento del karting como para él personalmente. Y bueno, decidimos volver para atrás con el cambio que habíamos realizado anteriormente. Me dice que van terceros en el campeonato. Sí, 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 está tercero en el campeonato. Ah, muy bueno, para él. Él viene de correr en tierra, ahora está empezando a correr en asfalto. Y bueno, carrera tras carrera se está adaptando. En un circuito que quedó muy bueno ahora de noche con toda la iluminación, ¿no? Sí, quedó excelente. La verdad que lo envidiamos sanamente porque es algo muy lindo. Yo soy de Santa Fe, me encantaría poder tener algo así allá. Nos hace falta en realidad. Y bueno, la verdad que lo felicito porque se nota, ya yo vengo hace dos, tres años acá y se nota el trabajo de la gente acá que trabaja y colabora tanto en las carreras como también en el circuito como también en el santagueño de karting. ¿Cuántas horas se trabaja en el karting? Y depende de cada uno. Nosotros, mucha. No, mucha, mucha. Si lo querés hacer bien, es mucha prácticamente. O sea, estamos dedicados prácticamente todo el tiempo en el karting. Son para que ande bien una sumatoria de cosas y bueno, requiere de tiempo. Por ahí se lo ve simple, sencillo, con pocas cosas con respecto a un auto. Pero la realidad es que no es tan así y bueno, no tener amortiguador y que la goma sea uno de los principales amortiguadores del karting hace que todo tenga que estar a la perfección para que la goma no absorba ni potencia ni velocidad, nada. Entonces hay que trabajar muy fino en todo para que tenga un buen rendimiento. Claro, porque te veo cara de cansado. Me decían que llegaron el jueves, viernes y hoy sábado. Y mañana también se suma otro día más. Entonces, o sea, con la vuelta se suma. Pero en total, ¿todos los fines de semana de competencia son así? Al nivel que lo estamos haciendo nosotros, sí. Sí, prácticamente salimos miércoles, más tardar jueves. Empezamos las pruebas jueves, viernes, sábado y domingo también. Sí, sí, porque también hacemos el campeonato de Buenos Aires, sumado del santafesino. Y la realidad es que sí, lleva tiempo. La verdad que la rota que está a nivel muy parejo, que cualquier error lo pagás caro. ¿Y esto cómo comenzó? ¿Como un hobby o ya directamente profesionalmente? No, profesionalmente. Anteriormente corría y bueno, tuve la suerte de estar en diferentes lugares y bueno, siempre me gustó estar abocado y trabajando en el karting, pero más con los chicos, con los futuros pilotos. ¿Qué sentís trabajar con los más pequeños? Nada, a mí me da un placer muy grande. Para mí, de hecho, bueno, el año pasado salimos campeón de la Grand National en la Senior, con el Alejo Cravero. Y, o sea, si prefiero trabajar, prefiero trabajar con los chicos. Me gusta más, los grandes también, me gusta mucho, pero el trabajar con los chicos, a mí me encanta. ¿Aprende más rápido? Y los chicos son una esponja, o sea, van aprendiendo a medida de que vas trabajando. Pero la realidad es que es más lindo, hay un diálogo, o sea, hablando con el corazón más sincero. Y bueno, la verdad que trabajar con los más chiquitos para mí es lo más lindo. Cuénteme, ¿cómo surge esto de que compitas hoy? Mira, es de familia. La verdad que mi papá corría, después se hacían motores ahí mismo en el taller. Él lo fue palpando de chiquito. Se hizo un karting como para hobby y un día me dijo, quiero correr. Y qué mejor para uno que le guste la fierra, que quiera correr un hijo. Claro, hay que darle con todos los gustos. Sí, lo que pasa que después cuando corre, el corazón, hay que tener tres corazones, no uno solo. Claro, se mezclan todas las sensaciones. Sí, las sensaciones son muy encontradas. El pre-carrera, o sea, el antes, ah, todo bien, cargamos, alistarse, todo, pero luego vienen todos los miedos y son chicos. En ese momento de antes de salir, los segundos previos, ¿qué pasa por la mente? No, hay que irse en casa. No, en mi caso tengo la suerte de trabajar siempre, he trabajado con gente. Yo con él prácticamente lo único que le enseño es que tiene que ser responsable en lo que hace, que es su escuela y más que todo como persona. Bueno, después para esto yo no puedo darle ningún consejo. Me cuesta el consejo de padre, imagínate que vaya más de 100 kilómetros arriba de un karting. No, no, no lo podría hacer. Eso se lo dejamos a los pesados. Todos estos años, ¿cuál fue la mejor competencia que tuvieron? No, lo que pasa es que él arrancó muy chiquito ahí en la tierra. Y siempre se destacó, digamos, entre paréntesis, por al ser el más chiquito, estar siempre ahí en el medio y molestando a los grandes. Y este año se decidió hacer un proyecto, siempre es serio los proyectos que uno encara. Pero este año el desafío era aún más el pavimento, conocer otros circuitos. Estamos de aquí a 700 kilómetros, fuimos a Salta a mil y pico. Venimos de una provincia o una localidad donde el karting de asfalto no tiene auge, no tiene ritmo, no tiene... O sea, lo que hay que tener como para tenerlos en movimiento. Así que todo nos cuesta el doble. Era un gran desafío entonces. Sí, y la verdad que hoy ya ojalá que esta carrera y toco madera, que la saquemos bien. Está ahí en los primeros lugares del campeonato, si bien el campeonato está definido, pero el objetivo me parece que está cumplido. Está cumplido, pero por completo. Perfecto. Bueno, esta noche vamos a ver qué sucede. No, sí, sí, después son carreras. Esto es el automovilismo, un deporte donde te vas muchas más veces en casa amargado que no contento. Pero bueno, la balanza de esto es así, de este deporte es así. El durante también te hace feliz. Sí, el durante también, sí, no. No, no, y aparte estar lejos de la bruja. No, no, mentira. No, no, nada que ver. Bueno, esto lo vamos a poner, ¿no? No, si querés, y tal, y tal. Y si no, ya lo sabe total, ya lo sabe, así que no pasa nada. Bueno, todos los éxitos. Sí, me parece bien que estén por las carreras y que le estén dando manija a este deporte y más que todos los chicos. Ignacio Brunetti, de la categoría Junior Max, nos habla de los últimos detalles a tener en cuenta antes de salir a pista. Buenas, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contame, ¿qué estamos haciendo ahora? Ahora vamos a poner las gomas, poner tanque de combustible y vamos a largar la primera serie. Buenísimo. ¿Nervioso? Sí, muy nervioso. Largamos segundo y ojalá suman buenos puntos para largar bien en la final, bien posicionados. ¿Cuántos pilotos son en tu categoría? Siete son. Vamos caminando así, porque estamos haciendo ahí la fila, nosotros también nos metemos ahí adentro. Bueno, ¿qué te parecen los pilotos? Tengo a Lucas Bonanovic, que es el que clasificó primero, es muy buen contrincante, ya que anda muy rápido y es difícil atraparlo, por decirte. Claro, bueno, ya ganó un cupo y se va a Brasil. Sí, se va a Brasil al mundial. ¿Qué pasa si vos tenés esa posibilidad alguna vez de viajar al exterior y competir? Y bueno, es algo que no pasa todos los días, sino que la cosa es venir a practicar mucho, creo que Lucas Bonanovic tiene que levantarse todos los días a las 4 de la mañana porque hay diferencia horaria. Entonces él se levanta a las 4 de la mañana a practicar, para que no haya después un horario disparejo. Bueno, ¿vos estás dispuesto a hacer todos esos sacrificios? Sí, por supuesto, todos por el mundial. Buenísimo, bueno, se deja todo y espero que tengas todos los éxitos. Gracias. Y llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Agradecemos a Faisal Racing, como siempre, que nos recibe aquí en su taller. Recuerda que puedes revivir el programa a través de Facebook y de YouTube. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. ¿Por dónde vas? Aquí, por el 14 de ti. Chao. Chao.